En un carro de olvido antes de aclarar De una estación del tiempo decidido a rodar Run run se fue pa'l norte y no sé cuándo vendrá Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad Y a los tres días carta con letra de coral Me dice que su viaje se alarga más y más Se va la Antofagasta sin dar una señal Y cuenta una aventura que pasa de letrar Ay, ay, ay de mí Al medio de un gentío que tuve que afrontar Un trasbordo por culpa del último huracán En un puente quebrado cerca de vallenar Con una cruz al hombro Run run debió cruzar Run run siguió su viaje y llegó al tamarugar Sentado en una piedra se puso a divagar Que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además Que la vida es mentira, que la muerte es verdad Y vacía como el hueco del mundo terrenal Run run mandó su carta por mandala no más Y run run se fue pa'l norte Yo me quedé en el sur Y al medio hay un abismo Sin música ni luz Ay, 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 ay ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rún, rún, se fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, pinas de Israel Y amor crucificado, corona del desdén Los clavos del martirio, el vinagre y la hiel Ay, 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 de mí Ay, 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 de mí Ay, 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 de mí Ay, ay, ay Gracias.